Las nuevas formas de ilustrar llegan a la par de las nuevas tecnologías, tal es el caso de las fábulas de Chuen, un concepto multidisciplinario que surgió hace dos años con el objetivo de crear contenidos más visuales. Las fábulas de Chuen reúne a 11 artistas visuales y 11 escritores, con nuevas propuestas para el dibujo libre e interactivo, con contenidos que integran la identidad del mexicano a partir del mundo maya. Aquí tiene que haber el talento, es decir, la mano del ilustrador, la capacidad de imaginar, la capacidad de entender que seguimos siendo los que prendemos la computadora.